Esto es para ti, en Remix Mami, gracias por todo lo que me ha dado En este momento eres mi felicidad absoluta Yo no soy nada sin ti, tú te mereces esto Y mucho más, para ti Mami, gracias por quererme, te lo dije siempre Gracias por amarme, por comprenderme, por aguantarme No grites en mi agonía, cuando estaba solo, mi vida estaba vacía Buscando en los rincones y el dolor me sumergía Pero, tú llegaste a mi vida Hoy quiero besarte y me acariciar, darte de ti enamorarme Aunque pase el tiempo, nadie de ti va a arrancarme Mami, acepto que falle con otras mujeres Pero me he dado cuenta de que de verdad me quieres Porque te voy a dar todo lo que tú me pidas Si vienen los problemas, encontraremos la salida No dejaremos, mami, que el infierno nos persiga Y aunque la fama siga, seguiré siempre contigo Y nos llevará el destino a conocer nuevos caminos Tú eres mi jeva, mi mami chula y mi doncella Y con la bendición de Dios, te regalo las estrellas Las mejores atenciones para la mujer más bella Te invito a mi mansión para que vivas en ella Para ti, mami, yo no sé qué haré sin ti Tú te mereces esto y mucho más El remix Solo para ti El pasado ya no importa porque te tengo a mi lado Mientras soy mi corazón donde mis pocas han llegado Y no creo que sea un gusto ni que veo tu marca Por eso te lo cambio y te lo escribo en esta carta Cuenta la leyenda que tú eres la más que amas Que al lado de ese hombre, nada a ti te daña Yo pienso que es verdad, conmigo no te falta nada Ni siquiera el paraíso, es que sin ti no soy una nena Yo a ti te amo, te lo juro no haré daño Te haré la más feliz, aunque después lo pague caro Y pasaran los años con calma y sin prisa Dibujando en tu mente mi rostro y sonrisa Y en cada caricia yo te escribiré mi nombre Y aunque muchos me intenten Yo seré tu hombre, sé que el cielo no se esconde Porque está dentro de ti Lo he encontrado, no está afuera, lo escucho a veces latir Gracias, mami, por estar aquí Me agradezco siempre Pero es mi luz, mi luna Eres todo para mí Gracias a Dios por estar aquí conmigo I love you, mami El remix DMC 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 Gracias por ver el video.